Mi Jesús maravilloso es Mi inspiración para seguir Y aunque las cosas no vayan bien Yo continuaré confiando en ti Pues sé que tienes un plan para mí Es un secreto de tu corazón Oh dame fuerzas para continuar Que encuentre mi consuelo en la oración Firme oh Dios está mi corazón Firme en las promesas del Señor Continuaré confiando en ti Pues sé que sólo así yo puedo proseguir Y aun cuando tenga que llorar Sé que mis lágrimas serán Para que crezca más mi fe Y consolar mi corazón Pues los que lloran por la cruz Clamando en nombre de Jesús Alcanzarán de ti Señor Misericordia, gracia y luz Tu grande amor no cesa Eterno y sin fin Cuán grande es tu amor Cuán grande es por mí Tu gracia es mi refugio Descanso en tu poder Maravilloso para mí Maravilloso para mí Firme oh Dios está mi corazón Firme en las promesas del Señor Continuaré confiando en ti Pues sé que sólo así yo puedo proseguir Y aun cuando tenga que llorar Sé que mis lágrimas serán Para que crezca más mi fe Y consolar mi corazón Pues los que lloran por la cruz Clamando en nombre de Jesús Alcanzarán de ti Señor Misericordia, gracia y luz Y aun cuando tenga que llorar Sé que mis lágrimas serán Para que crezca más mi fe Y consolar mi corazón Pues los que lloran por la cruz Clamando en nombre de Jesús Alcanzarán de ti Señor Misericordia, gracia y luz Misericordia, gracia y luz Misericordia, gracia y luz No, 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 no Gracias por ver el video